sean bienvenidos al reto de la gorra bueno primero que nada que el reto de la gorra me mando un showtuber es uno como mio pero no es pirata pero es morder tu gorra casi y que caiga en tu cabeza no se que voy a salir de lo que ha sido un 10% estoy seguro y les deseo utilizar el reto que yo también voy a mejorar cosas de nuevo y que vamos a empezar gorra ojo soy virgen en este reto y en otras cosas tambien no 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 por la que la un enfoque el un efe el títico o no vale no vale eso no vale es que esta dificil porque oh fuck oh que miedo si va a ser valido ya no quiero ser este reto me duele no quiero ser este reto se dan cuenta que este reto es despacil tengo que ver ahora las personas que hagan este reto una gran parte ahi apagate barba martí no no puedo ver esto, lo vuelvo a tomar bueno, no lo puedo decir que esta borra no se va a quedar ahí no, no, ahí está un poco, se ve muy mal no se puede ay, entró con el resultado el video, ya no quiero ya no quiero hacer este reto tan tonto que youtuber que me lo mandó este pero aunque sea el garipo se que ya se puede disuelven se puede disuelven y ya no se van a hacer y me tengo el video más espectacular ah, no, 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 no me voy a volver un poco más bajo porque si no no, un día que está así demora la semana creo que les ha dicho el día si les gusta ayudar a mi vida arriba y que tengan un feliz 2017 ya hasta el camino wow que rápido se pase el año pero tenemos cosas que hacer en el 2017 en tu escuela, películas nuevas películas nuevos ya no mueve, mueve nada hay que hacer en el 2017 como ya saben que se me fue en esta escuela mucho mutuo como que hay una настоящión que les voy a enseñar la vende porque me aporta muchísimo la edición que a ustedes les guste y todo el flan me puse en la fila asi que me la levantan un poquito chao, chao No, no, no